La continuación porque primero es el amor, besos, cariños, pero después rebasa a pura pasión ¡Es la pasión! ¡Vamos a hablar! Solideros, un movimiento de... ¡Ven a ser! ¡En la pasión! ¡No! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Es a México! ¡Pero qué es ese sabor! ¡Espenso! ¡Aien! ¡Espenso! ¡Espenso! ¡El tema de ese estilo! ¡Que se lleva la noche! ¡Ahí! ¡Jaime! ¡Espenso! ¡Es la pasión! ¡A ser de gracia de amor eterno! ¡Otra! ¡Y unidad de amor! ¡Otra! ¡Es la pasión! ¡Al van guaraná! Alguien te quiere, alguien te extraña, alguien te quiere en cada mañana, ese soy yo quien te dice que te ama. complete la muerte de Dios. No llores, no sufras, yo te abrazaré, es la pasión, todo es lo que sentimos en el corazón, ¿Cómo se llama esta pasión? Escojero, el sonido de fuego latino Para su jefecita, el poeta, la raza Pachos rojos, Cercichones, Caguarros Escojero, el sonido de fuego latino Para su jefecita, el poeta, la raza Pachos rojos, Cercichones, Caguarros Escojero, el canaveriolis Organización Cóndor, Pachos rojos, Cuervos a Nicolás de los Ranchos Marajitas El sonido de fuego latino Escojero, el sonido de su jefecita, la pasión Y así que nos junte amor Toda la vida de Tianis Manalco Hasta Santanderita Guamantla El saludo para Pati, Tomás Meteoro Bolillo Todos los flores de Guamantla De Tlaxcala Uno, vamos a ver El más curioso Cab tilt, que los chiquinos no Bueno la paz Esta noche Metaditos desde Hacial Orsay Pachos, la company Edwards, Albanyol, Poeta, Chrez Trabajos de la plazuela ¿Cómo dicen? ¡Tambores! Solidero Latino Se la lleva de exclusiva Osito Poderosito La Gozadera Solideros en Movimiento Dexar TV Concierto Solideros TV Suéltala Suéltala Desast... Osito Poderosito Disco Nubo Cuala Laifica Chulo de Londo Puro La Gozadera Pa-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po Sino Poderosito ¿Cómo estás? ¿Alguien me quiere? Alguien te extraña, alguien te quiere en cada Tres y media de la mañana Ese soy yo quien te di Ese soy yo quien te di Que te amo Entregate Y más que amor Esto es tu vida Para mi chivo mix Toda la barra y por la barra Yo te abrazaré Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón Es la pasión Pachalamos Oscar Ceci El Caguaba, Choreña, Kiko Chicos con El amor Y corre en la cookie Es la pasión Es la pasión Y me pegue la cancilla Que no te va a hacer Y me pegue la cancilla Estas son las primas plurros más desmirantes El amor Eso es su vida Que tú eres mi chulice Que se sentí La magia de la pirotecnia Dice Alguien te extraña Alguien te extraña Alguien te extraña Guadalajas y los chulos del alto Toda la vida con famosos Así Ese soy yo quien te di Brinda su amor Ese soy yo quien te dice Esa noche la con mi mamalona La hermosa Mari César Ebede Es que a menos que te ves Es una pasión Es el amor Es tu es querer No llores, no sufras Yo te abrazaré Cátala conmigo Es la pasión Todo es lo que sentimos en el corazón Es la pasión Es lo que nos lleva a mi ser y Desde Toluca Las pequeñas canas como soy yo Esto es su vida Y vamos a hacer el barrio San Nueva York Es sentir Es la pasión Ahí Todo es lo que sentimos en el corazón Es pobre Sanabal y su amor la bella Arianna Es pobre Para toda la infonabilidad de Aparicio Y llenadas de la taberna En cuerdas Es que el amor Esto es una pasión Que sentimos los dos Último gachito Aceptos Bumbi, 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 bumbia Esta mañana Es que soy yo quien te ríe Para la barra y clavijero Chavajos locos A la modo conejo Y es que soy yo quien te ríe Y se quita Hasta Brooklyn Y te corte Y te quita Sin más que amor Ya estamos aquí con el famoso Alejandro Dorado Zambrano Luz Nueva York La familia Dorado Zambrano Para traernos más Donde que Famoso Y abrazar Y es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón Es la pasión Desde Cholulita a la bella para el churro Para su morder Y separables de Cholula Esto es una pasión Que sentimos los dos Y es la pasión Ya se va Todo esto que sentimos en el corazón Y es la pasión Que nos cesa desde el interior No tengo razón De corazón famoso El amor No es una pasión Que sentimos los dos Dice Ya se va El más poderoso Venimos por famoso Desde Atlantahuca Chefe contigo Y es de Atlantahuca Carlitos Calixto De Mencita El más poderoso La hermosa ya ¡Han, han, han, han!